Bienvenidos a Lipshaw Live Classic y parece que otra vez este individuo está atacando detrás del escenario a otro hijo de Legend en Jefe, a Ragen Lewis no sé cuál es la historia que tiene este hombre que quiere entrar al LVI Universe a la mala atacando a los hijos de Legend y ahí contra ataca a Dragon Lewis y poderoso D.D.T. y lo levanta, oh, rompe, fijada señoras y señores este individuo si gana esta noche vamos a ver quién es él hasta ahora lo llamamos el villano y ahí viene Dragon Lewis lo tira al suelo pero ayer en Icons atacó a AJ el hijo mayor de Legend y ahora está atacando al hijo uno de los hijos menores de Legend por lo menos AJ le ganó vamos a ver si Dragon Lewis puede ganar buen ataque con el lazo y tremendo combo ahí ataca la espalda y ataca la nuca de Dragon Lewis y la espalda oh, tremendo arqueo ahí lo está llevando al estacionamiento parece ataca la espalda el camino repió al Dragon Lewis haciéndolo sangrar y hará bien este villano esta tratando de destruir a los hijos de Legend para llevar un mensaje a la ley en el jefe para que pueda aceptarlo en el audio y ya estamos en el estacionamiento y levanta al villano todo esto pasando antes de comenzar el show del lucha libre clasic esta noche no vemos bien desde aquí pero y otra vez bombaço y sigue atacando a dragon luis rompe nuca doble y gana ese villano gana esta noche así que vamos a comenzar el show de lucha libre clásica esta noche en el lviuniverso